Dime si está mirándote en el espejo Llorando y diciendo no puedo A causa de la guerra que tú dices que yo estoy perdiendo Dime si la pereza ya te está dominando Por heridas que te están aguantando Y te llevan al desánimo Dime si en mi presencia tú has llorado Y con tu voz a mí me has gritado Hablando con dolor diciendo Dios tú me has dejado Tus ojos ya están como fuentes con las olas que azotan tu mente Son lágrimas que te acercan hacia mí Y te empulsan a seguir Y de lo que yo he depositado Lágrimas de dolor Lágrimas de aflicción Lágrimas de traición Son esas lágrimas que tú has llorado En tu intimidad Mira son esas lágrimas 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 Gracias.